Venga, vamos allá Dominio A ver si conseguimos ya el maletín O por niveles Me gustan tus cascos, ¿dónde te los compraste? Me los compré Creo que fue por Amazon Si no me equivoco Ahora no lo recuerdo ¿No es de ahí? Raro Vale Tiene que haber gente ahí Se han ido de la partida Yo la verdad que te recomiendo Que no te compres estos cascos Porque estos cascos ya tienen su tiempo Yo te los recomiendo A ver si te los quieres comprar y tal A ver, son la polla Te lo digo, eso sí es verdad Van súper bien Vale El helicóptero Vale Bueno, tiramos esto Tiramos el Hearthstone Ay, qué pena Bueno, por lo menos me he cargado uno Buena esa Buena esa Espera Espera que no aparezca por aquí el nota No ni nada No ni nada, chaval Hostia, chaval Cómo sabía yo que me iba a aparecer por aquí Lo han matado, ¿no? A ver esto Qué pena Qué pena, coño ¿Están te nos van a por el hecho de coger banderas? Vale Eh, Charlie, tío Está bien Charlie, macho Vale Lo mata él En la casa hay gente, tío Vale Están un poco Revoltosos, tío Esta gente No se dejan ver mucho, eh Pero bueno A mí da igual Estoy aquí Feliz Navidad Y cuando subieras a Van Warfare Un saludo Pues Van Warfare, chavales Va a haber directo El día 31 De este mes O sea El jueves Va a haber directo De Van Warfare Vale Para finalizar este año Para finiquitarlo Así que, por supuesto Espero que me acompañéis En esta pelea tan romántica En que tendremos vosotros Yo Y a Van Warfare Vamos allá Muy bien No sé que habrá gente por ahí No Vale He tenido La agilidad Perfecta Muy bien Ay No lo he visto, tío Vale Pues nada Le metemos aquí El helicóptero Y que se entretengan Compis Pero 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 Y ese hombre De verdad Tío Y ese hombre Que de verdad Me han dado cojones Algunas veces Me ha caído Vale Vale ¿Dónde está el noto este, tío? ¿Dónde está el noto este, tío? Perfecto Perfecto Otro helicóptero más Y tiramos esto Todo está desconectado Todo está saliendo A pedirle De viajao, eh Me estoy dando cuenta Todo está saliendo Perfecto esta partida, eh Oye Pero no me saco El colateral, tío Es una putada Es una putada grande Oye Pero es que hay otro Ojo que le mata El helicóptero Está en la casa Perfecto Bien Aquí tiene que haber otro Vistoria, chavales 44 44 ¿Qué tal, Colin? Bienvenido, compi ¿Cómo estás? Bienvenido al directete Pues nada, chavales Puedo agarrar SP Otra vez Sale en la mejor jugada Pero bueno ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Otro perrito Piloto para el equipo De buo Sí, señor ¿Cuánto ha quedado el segundo? 12, 6 Tío, me he hecho yo Todas las bajas en 12, ¿no? 44, tío Bastante guay Bastante guay Sí, señor Salud No 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 No